Estamos aquí en el Sáhara, en un lugar lejos de la ribera occidental de Arrindra. Se nota que hemos andado 15 minutos a llegar a este valle, que es un lugar que fue escogido después de expulsar los exos de Egipto a fundar el Imperio Nuevo. El primero que escogió su tumba para ser retirado aquí era Tobles I, el tercer farol de la misma octava dinastía, que es una de las dinastías que representa el pico en colmo de la civilización de Egipto Antigua, que es la época de los Totmusidas, que matan así las normas dinastías. Entonces es un valle que fue escogido para caber los cadáveres de los seres defuntos, sobre todo los reyes, que eran los reyes de la décima octava, décima domina y la décima dinastía. Tres de las tías que representan el Imperio Nuevo. A lo largo de más de 500 años estaban enterrados los seres defuntos aquí. Una técnica muy abaltada para conservar los cadáveres de los seres defuntos y así garantizar la eternidad en la vida del más allá. Después de la muerte, el farol necesitaba preservar su cadáveres para garantizar su cadáveres. En cuanto a Sokake, el experto viajaba para tomar su lugar de derecho como Dios eterno en el cielo. Vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de la lomba real desde una fosa subterránea que el ser defuntos estaba enterrado en una forma oval. Esta forma oval, que es la forma del feto en el vientre de su madre. Más tarde, sería una tumba rectangular y anexaron algunas habitaciones o cámaras muertorias para almacenar los objetos que secaría el ser defuntos cuando sería renacido en el más allá. Cuando se empezó en la época terapia por la unificación de Egipto, lanzó el bajo de Egipto por Menes, ellos evolvían en la tumba real. Cuando se vieron, una amastada arriba, un escombro de arena para darle la forma triangular o la forma piramidal y así garantir la eternidad. Más tarde, sería una pirámide escalonada. Algunos escalones, una son propuestas sobre la otra. Y así sería una pirámide que es protopirámide, una pirámide inercial. Al llegar a la pirámide troncada o la pirámide acordada que está en Dakhshur, más tarde sería la pirámide roja y fue hecha la pirámide más perfecta de todas las pirámides que fueron encontradas en Egipto, la pirámide de Kheops en la meseta de Gizam. Sucedido por sus lujos, es una familia entera, Kheops y Kheopra Mecerinos, fue la última pirámide con la estudiada, que es la pequeña, la de Mecerinos. Empezando a partir de la quinta dinastía, con escribir pirámides pequeñas, deterioradas o de mala calidad de calcáreo por fuera, pero con los casos pirámides que ellos pusieron dentro, entonces ya tenían importancia por dentro más que fuera. Avanzando en la sexta dinastía también algunas pirámides hasta la décima primera dinastía, hasta que vino Montajot ibn al-Habit Ra, el fundador del Imperio Medio, el fundador de la décima primera dinastía, y que construyó su tumba en un pueblo subterráneo al lado del templo funerario hoy en día de Khachepsut, y mandaba concibir el primer templo funerario en Tebas occidental. Y abajo estaban enterrados los nobles de Egepti, hasta de ser enterrado en un atomo en el fondo de la montaña. Cuando la capital ya fue cambiada de Tebas a una ciudad que está al norte, ha bajado la importancia de Tebas, que fue tomada como capital de Egepti durante la décima primera dinastía. Luego los faraones de la décima segunda dinastía cambiaron de Tebas a una ciudad que está al lado de Fayún, fue tomada hasta el fin del Imperio Medio. Hubo un intervalo que es el segundo intermediario entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, que en los exos se avanzaron las armas y sobre todo el carruaje bílico, y sería más tarde el Imperio Nuevo, cuando Amosi y su familia acabaron con la excesión de los exos, inventaron un imperio muy avanzado que fundaron la décima octava dinastía. La décima octava dinastía tenía algunos faraones muy fuertes, que fundaron un imperio muy avanzado entre los actos de la vida, arquitectura, ingeniería, a nivel militar, a nivel médico, a nivel belga también, hasta que llegó a su auge o a su culmo de poder durante el gobierno del poderoso Totmosis III, es el faraón más fuerte en toda la historia del mundo antiguo y en toda la era de los faraones. Y así avanzando también la manera del encierro de los faraones, cambiando de idea, de pirámide, que es un lugar más fácil accesible a una tumba escondida. En un lugar escondido fue escogido, después de estudiarlo cuidadosamente, al venir aquí escogiendo ese lugar que fue formado del calcario. El calcario es una piedra fina, es una piedra fina, es fácil de esculpirla. Por eso avanzando las herramientas para poder excavar en la roca. Y así fue utilizado como lugar del entierro de uno de los faraones muy famosos, se llama Totmosis I, que es el padre de la reina Hatshutsu. Entonces fue el primero que estaba enterrado aquí. La gente que participó en la obra por la primera vez mantuvieron el secreto, hasta que vinieron los accesorios utilizando el mismo lugar. El secreto fue divulgado y fue conocido para mucha gente. Por eso fue tomado como cementerio real para todos los reyes que vinieron más tarde. Estos esforzaron mucho para poner todo el esfuerzo, todo el afán, con nuestro índex, llevar una tumba fantástica por dentro. Por eso había muchos artesanos, trabajadores, ingenieros, arquitectos, médicos trabajando aquí. El lugar está bien vigilado, como están viendo, la punta piramidal que está arriba, y así garantizando la entierro. Otra vez, por otro lado, para clarito no es nada por acaso. El lugar fue escogido cuidadosamente después de encontrar la punta piramidal para garantizar... Naturales. Es natural. No es artificial. Más tarde serían los farones de la décima novena dinastía, que son los ramesidos, el séptimo primero, el ramesés primero, el ramesés segundo, el séptimo, el marimpetá, los leetos, el ramesés tercero, la vejésima dinastía, hasta el fin de la vejésima dinastía, hasta los rameseses. Entonces, aquí, cerca de aquí, se quedan las tumbas, el ramesés décimo primero, décimo noveno, todo eso. Son sesenta y tres tumbas que fueron descubiertas. Algunas tumbas que estaban abiertas desde la época greco-romana, también el lugar sirvió como refugio para los cristianos que fueron perseguidos por los romanos. Los romanos persiguieron mucho a los cristianos durante los primeros seglos después de Cristo, cuando el cristianismo fue negado por los emperadores romanos. Algunas tumbas ya estaban abiertas y otras estaban cerradas. Las que estaban cerradas serían abiertas más tarde por algunos italianos, ingleses, los aventureros, la gente que venía a Cristo en los mediados del siglo XIX, 1860, 1850 y pico. Cuando venían aquí, abrieron algunas tumbas que estaban cerradas y robaron muchas cosas de aquí, y las robaron o las transportaron fuera del país. Por eso, hoy en día, hay más de dos millones de piezas del arcenato que están arrecifiendo los palacios y los museos de Europa. Hasta que vino, en el año 1922, un descubrimiento que cambió la egetología y todo eso, por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, el egetólogo ingles que estaba trabajando aquí. Egipto había ocupado por los británicos que colonizaron el país. No permitieron a los egipcios entrar dentro de la tumba. Sólo a los egetólogos ingleses o a la gente extranjera que trabajaba aquí, italianos, sucesos, franceses e ingleses, y robaron lo que era fácil de llevarlo y con mucho valor. Por eso, robaron muchas piezas pequeñas, pero con valor fabricados de oro, de plata, de piedras preciosas. Hasta que vino, por acaso, ese descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un burro que estaba andando cerca de allí, al lado de los trabajadores, cuando trapezó, hubo un buraco, un nicho, que llevó a la entrada. Al entrar dentro, encontraron una cámara o una tumba intacta, con 5.000 objetos. Al entrar dentro, encontraron todo lo que estaba expuesto en el museo egipcio, y lo que fue transportado de aquí para exponerlo allí en el museo egipcio. Fue encontrado en aquella tumba muy pequeña. Imaginen ustedes cómo sería el ahuwar fundarario de Ramsés II, de Totmosis III, de Hatshepsut, de Totmosis IV, de Aminopis II, Aminopis III. Entonces, todavía hay muchas cosas sin descubrir. Hay muchas cosas que están enterradas bajo el desierto de este lugar. La momia de Tutankamón está expuesta allí después de pasar por más de un examen, más de una radiografía. Hasta que viajó en el año 1968 a Liverpool para pasar una radiografía, encontraron que ese faraón joven, famoso, murió por causa de una herida, un golpe en la cabeza, que le causó una herida muy dura o muy grave, que causó hemorragía y le causó la muerte. O tal vez él estaba sufriendo por malaria que afectó a los huesos de las piernas y causó su muerte. Tal vez él estaba sufriendo por tuberculosis, por una enfermedad que le causó la muerte. Joven. Le llevaron los sacerdotes de Amon, de Telamarna, a esta ciudad, obligándole a cambiar el nombre de Tutankamón para Tutankamón. Estaba casado con su hermana, Anxel Paton. Los dos murieron, jóvenes. Él murió a los 19, a los 18 años. Murió. Y su cadáver todavía está expuesto aquí. Las tumbas, ¿de qué se tratan? Se tratan de rezas, oraciones, dúas para los seres defuntos. Siempre las tumbas de los faraones contienen dibujos o relieves como rezas, entonces rituales religiosos. Esos rituales son libros que estaban divulgados, estaban pintados o estaban grabados en las tumbas. Son cuatro libros famosos. Claro que hay muchos libros, pero los cuatro libros famosos, el libro de los portales, el libro de las tumbas, el libro de la tierra. Son cuatro libros muy famosos. Es decir, que son los 23 textos que están dibujados en las diferentes tumbas de los faraones. Al contrario, las tumbas del valle de los nobles o el valle de los escritores o la gente normal no relata la vida cotidiana, el cotidiano del ser de fronja que hacía. Por eso, mañana, hoy se puede decir hoy al valle de los nobles y vamos a ver tumbas con el cotidiano. Siempre las tumbas de los nobles están divididas en relieves que le representan el funeral de él y la vida cotidiana. Mientras aquí en las tumbas vamos a ver, todo lo que existe son oraciones, rituales para ayudar al ser defunto, estar en la compañía de los dioses y pasar para el más allá, así garantiendo su vida eterna en los jardines, dioceros que se llaman los jardines de Iaro. Como nos ha permitido explicar dentro de las tumbas, no permite a los guías explicar dentro, por eso los guías se quedan aquí para explicar que hay. Por eso, yo tengo algunas imágenes que la administración del hogar y la aparato de la aparato.